Música Pintera híbrida, caña 9-6 de Soldarini Pescando tus chiles de seca En un mes de frío, bien moldado, pero ahí están Como digo, la caña de Soldarini 9-6 con repuntero híbrido Espectacular para estas chuchillas Vamos a continuar que la cosa está igual Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.